Un saludo gente, yo soy Vergeek y antes de que se lo pregunten, no, ni la miniatura ni el título son clickbait. Tristemente lo que ven ahí es justo de lo que hablaremos hoy. Resulta que el episodio 2 del anime Uzumaki tuvo un evidente bajón de calidad, bastante feo. Y lo peor es que yo creo que fue algo completamente planeado, y no lo digo como un conspiranoico ni para tener vistas, que sí, quiero tener vistas obviamente, así que dejen su poderoso like para ayudar a este humilde canal. Pero sí que tengo mis fundamentos para decir esto y en este video quiero explicárselos. De hecho, cuando escribí este guión, no me había enterado de algo justo antes de grabar que vi en las redes de un post donde afirman cosas que refuerzan más mi punto, porque sí, en este video lo que les voy a explicar fue antes de conocer ese post, pero ahora la cosa cambia mucho más. Lo voy a poner aquí en pantalla y se los voy a leer también. Esto me lo encontré en Twitter de la página Disgusting Films, aunque ya estoy viendo que está circulando en otras páginas. No sé la veracidad de esto, no sé qué tan real sea, pero como lo veo en varios sitios y como está la situación, es muy creíble. Y lo siguiente, lo que dice es lo siguiente. Un productor ejecutivo de Uzumaki dice que la caída en la calidad de la animación se debe a que los engañaron durante la producción. Y les dieron las siguientes opciones, tres opciones. La A, no terminarlo, no emitir nada y considerarlo una pérdida. La B, simplemente terminar el episodio 1 y dejarlo incompleto. O la C, emitir los cuatro con todos sus defectos, que es lo que parece que está pasando justo ahora. Que sí, ahora también me enteré que eran cuatro episodios, yo pensé que iban a ser más. Pero esto es mucho más serio, porque tan pocos episodios y ya el segundo está mal, eso es muy preocupante. Y miren, el capítulo 2 tampoco es que fuera algo imposible de ver. Tuvo sus escenas perturbadoras y la historia me sigue pareciendo interesante. De hecho, pretendo seguir viendo la serie, ya que van a ser solo cuatro capítulos. Sin embargo, si comparamos el primer episodio con este, la diferencia visual es bastante. Pero lo preocupante aquí no es el episodio en sí, sino la existencia, lo que implica la existencia de este mismo. Y eso es que es muy probable, y ahora más que vi ese post en Twitter, o X como ustedes le digan, es que el resto de la serie no va a tener capítulos con buena calidad más. Estos tres episodios que restan, o dos ya, porque ya salió el segundo. Y miren, esto tiene un motivo más allá de ese post. Y esto es porque los animadores, o más bien la empresa, parece que está haciendo algo muy sucio, que de hecho yo diría que rosa con la staff. Más allá de esas publicaciones que me encontré en las redes y que seguro muchos de ustedes ya vieron, pues yo tenía algo preparado antes de saber todo eso, y es lo que les voy a explicar ahora. Para entender esto, tenemos que remontarnos unos meses atrás. Resulta que la adaptación de Uzumaki es una colaboración entre Adult Swim y Production IG. Por una parte, Adult Swim es una división o un bloque donde se muestra programación para adultos, sobre todo series animadas donde podemos destacar a Rick y Morty, bastante famosa. Y la misma pertenece a Warner Bros. Entertainment, empresa que también es dueña de la plataforma de streaming Max, antes conocida como HBO, que es donde sacan los episodios de Uzumaki. Por otra parte, Production IG es un estudio de animación japonesa de muchos años, con un historial bastante amplio en el que podemos encontrar animes como Ghost in the Shell, Haikyuu, Psycho Pass o Tengoku Daimakyo. Todas series con una animación muy buena. Entonces, tomando en cuenta que Warner Bros. es una empresa multimillonaria súper famosa, y por su parte, Production IG es una casa animadora muy veterana, y siendo que Uzumaki es una obra de culto creada por el aclamador Mangaka Junjiito, o sea, muy alabada esta obra, pues lo único que uno podría esperar de este proyecto es una adaptación de altísima calidad. Pero, con este tema del episodio 2, se cumple un patrón preocupante que ya tiene precedentes, como con otro anime llamado Ninja Kamui. En mi primer video, lo mencioné rapidito, y de hecho, aquí en el canal le dimos seguimiento, resulta que Ninja Kamui también es una serie producto de otra colaboración de Adult Swim con el estudio de E.H. Production, una casa animadora bastante joven fundada en el 2021, aunque su director ya tenía experiencia trabajando en animes como Jujutsu Kaisen. La serie en cuestión se anunció con varios trailers llenos de peleas épicas, secuencias ingeniosas y una animación fluida, y asimismo el primer episodio mostró lo que se prometió, y podría decirse que así se mantuvo hasta el episodio 3. A partir de ahí, todo se fue al carajo, las buenas escenas mostradas en el trailer se agotaron todas en esos 3 capítulos, y cabe destacar que el anime tiene 3 episodios, por lo que sí, en los otros 10 nunca volvemos a ver nada con la misma calidad del principio, todo se reduce, se reduce mucho la acción, la trama es aburrida, y para colmo agregan unos mechas con un CGI bastante mediocre. En otras palabras, nos vendieron un producto con una calidad alta, tanto en sus trailers como en sus primeros episodios, para que luego durante todo el resto de la serie, nunca vuelvan a mostrar algo de ese nivel, lo cual para mí es algo que hicieron muy conscientes, y si bien legalmente no es una estafa, sigue siendo una forma sucia de atraer público. Básicamente se esfuerzan con su carta de presentación, te enganchan a la serie, y luego hacen el mínimo esfuerzo para que el anime al menos se deje ver, y te quedes mirando con la esperanza de que la cosa mejorará en algún episodio. Como nuevamente Uzumaki es un producto de una colaboración de Adult Swim, en mi mente pasó ligeramente la preocupación, es decir, esto yo lo había medio predecido, pero no pensé que ya en el segundo capítulo 2 tendríamos este bajón, y tampoco sabía que se harían solo 4 episodios, así que la cosa es peor de lo que yo pensaba. Lo que sí debo decir es que a diferencia de Ninja Kamui, Uzumaki no depende casi nada de la acción y las peleas, Ninja Kamui como no tenía una trama o historia interesante, pues se arruinó todo con la decadencia de las peleas, pero Uzumaki sí que tiene una historia interesante, y a pesar, o al menos para mí, y a pesar de su animación, puede que siga siendo algo entretenida. Igual yo espero que las cosas mejoren, porque la experiencia sería mucho mejor si se esfuerzan, como lo hicieron en el episodio 1, aunque con todo este tema que se está dando en las redes, de que los productores fueron engañados, pues bueno, o los animadores, no tengo muchas esperanzas. Me gustaría saber en los comentarios, qué opinan ustedes de esta situación, yo en lo personal creo que está muy mal, que las empresas hagan cosas como esta, sobre todo si es una tan grande como Warner Bros., esta práctica para mí es engañar a tu público, engañar también incluso a sus empleados, a los animadores, yo soy alguien que ve sus productos legalmente, en su plataforma Max, y como consumidor que soy, creo que está bien criticar estas cosas, tanto el público como la obra de Junji Ito, que es tan alabada, pues merecen respeto. Y nada mis amigos, no tengo más nada que decir, si tienen algo que agregar, también pueden ponerlo en los comentarios, algún dato o lo que sea, no olviden dejar ese poderoso like, para que este pequeño canal tenga más visualización, en la plataforma de YouTube, y suscríbanse si no lo están, para acompañarme en más videos de animes y cosas freaky. Yo soy Brejik, y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias!